Caballero de la tarde entristecida Tu conociste el amor entre pétalos del sueño De la mañana eres dueño y del tiempo todo un señor El labro de los años cultivados A tu lado me enseñaron tantas cosas Por demás hermosas que asimile sin cautela Porque tu fuiste la escuela que le dio acento a mi prosa Viejo mío caballero de la tarde Tu mi padre, tu mi hermano y gran amigo Los dos que fuimos testigos en el monte del dolor Conocimos al señor que nos dio calor y abrigo Casi turno cuántas veces te sentí Allí donde claudican nuestros días Viendo la policromía del exótico paisaje Para con rudo lenguaje descifrar su fantasía Esas cosas que me diste padre mío Me enseñaron a quererte mucho más Me hicieron sentir capaz de luchar ante la vida A superar las caídas y a no olvidarte jamás Cabispao, soño lento y arrogante Transitaste los caminos de mi infancia Tu noble perseverancia de buen padre y gran amigo Me hizo sentir protegido en brazos de tu constancia Gran señor yo te agradezco tanto amor Gran señor yo te agradezco tu actitud Tu posees la virtud De haber sabido ser padre con permiso de mi madre Cuidaste mi juventud Pa' Curimagua me voy por la mañanita A Curimagua voy a hacerle una visita A Curimagua le llevaré mis cantares Y le regalo un puñado de malabares ¿Qué dónde queda? Allí en la sierra Un paraíso cerquita de las estrellas Zapatéalo mi pueblo ¡Qué sabroso! ¡Curimagua! 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 Esta canción la dedico a Curimagua Con gran orgullo la tierra de la Urupangua Cuanto quisiera, no saben cuánto quisiera En Curimagua pasarme la vida entera Cortando flores de las más bellas Y oyendo el canto de las aves montañeras Cortando flores de las más bellas Y oyendo el canto de las aves montañeras Preparante Cortando flores de las aves montañeras Y oyendo el canto de las aves montañeras Cortando flores de las aves montañeras Y oyendo el canto 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 de las aves montañeras en tesoro, la otraca de los pedanos de coro, rompe la brisa y el silencio en las cumbreras para dejarte un olor a primavera, que quien le baña, agua y montaña de las entrañas de la tierra falconiana, que quien le baña, agua y montaña de las entrañas de la tierra falconiana. ¡Arpa! Este es la Quirpa Oropo venezolano, tercer himno nacional, hay nacional, no les inspira cantando aquel que sabe cantar, con melodía y buena letra y una voz sentimental, para demostrar a su tierra su valor profesional. Yo le canto a Venezuela, yo le canto a Venezuela, por ser mi tierra natal, guarico lindo y querido, aquí aprendí a caminar a puré con su llanura, harinas con su palmar, mujeres y portuguesas nunca los podré olvidar, preciosos valles de aragua, con su linda capital. Carabobo, el de la historia, el de la historia, pujante, zona industrial, María León, Cengaracuy, Falcón y Sumedana, Lara con barquisimeto, la capital musical. Los andes con sus montañas, bello encanto occidental, el Zulia y su lindo lago, su lindo lago, la tierra de la amistad, mirando el sueño y romance y el distrito federal, cuna de Simón Bolívar, para el dios de la libertad. Carne, das Primo. Arpa, otra vez. En esta kirpa yo pido que todos presten un poquito de atención Si de atención para que oigan y aprecen un llanero en su expresión Orgulloso de su música, inquieto y gran defensor De los valores más puros que existen en la nación No olvidemos aquel dicho que no hay fuerza sin unión Y recordemos que somos pueblo querido, brazos del mismo fogón, bonguero del mismo rumbo Criollitos de corazón y capaces de luchar contra cualquier opresión Y con esta me despido, concluye aquí esta canción No olvides el compromiso, bello Valle de la Pascua que tienes con el folclor La música de esta tierra debe sonar a millón Pa' que vean que Venezuela tiene representación ¡Sígalo! Esto no se acaba todavía Faltan muchas cosas todavía que ofrecerles Nuestro compromiso como artistas que somos Todos los que hemos actuado esta noche acá En esta tarima para ustedes Es cada día contagiarlos más Con nuestras canciones Con nuestras emociones Con nuestras letras Con el empeño que le ponemos a cada una de nuestras presentaciones Y que ustedes lleguen a sus casas agotados Cansados físicamente Pero mentalmente Refortalecidos y motivados Para seguir queriendo y apoyando nuestra música venezolana Eso es lo que queremos Nos interesa muchísimo que ustedes disfruten al máximo Que lleguen extenuados A dormir solamente Pero mañana cuando tengan uso de razón Y peguen los ojos Digan ¡Qué bueno lo de anoche! ¡Qué bueno lo de anoche! ¡Qué maravilloso! Queremos que vengan otra vez Lo más rápido, lo más pronto posible Así que ¡Dale maestro! ¡No importa! Yo puedo dormir mañana 8 horas, 10 horas Continua Pero duermo con la felicidad De haber compartido esta noche Con un pueblo guariqueño y venezolano Entusiasta, emotivo, abierto, receptivo, cariñoso Dispuesto a compartir Dispuesto a olvidar las tristezas Los pesares, los malos momentos Aquí se vino, fue a parrandear A pasar un rato diferente Un rato venezolanista Que Dios los bendiga muchachos A todos ¡No juegues! ¡Palante! Y Ryan Laza tiene la culpa Pueblo querido en el rigor de una quirpa comenzó mi profesión Y fue un arpa sabanera Que me hizo la invitación Me tocó con su ternura Me abrazó con su pasión Y me atrapó en la maraña de la prima y el bordón Sentí como un cosquilleo en todo el cuerpo y una profunda emoción Como agua de manantiales Me brotó la inspiración Se me avivó la esperanza Voló la imaginación Como buscando estructura para una composición Hoy en el umbral del tiempo Me siento todo lleno de satisfacción Por las metas alcanzadas En mi larga proyección Ya son más de 20 años Sin ninguna interrupción Que llevo marcando el rumbo de una generación Y los que faltan ¡Dené para adelante! ¡Dené para adelante! ¡Dené para adelante! ¿Hasta qué hora? ¡Arpa! 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 Oigan este, oigan este 4 de agosto del año 53 Cuando nació este varón ¡El arpa 4 y maracas! El arpa 4 y maracas Hicieron un parrandón Los pajaritos del campo Entonaron su canción Como diciéndole al mundo Que había nacido un cantor Con un machito y tres hembras No hay quinto malo Dijo el viejo en su emoción Mientras mi madre lloraba Lágrimas de comprensión con un cuchillo amolado Me trozaron el cordón para después conservarlo en medio litro de ron Así comenzó mi vida, la vida mía llena de satisfacción Gracias a mi gente linda, mi fuente de inspiración Hoy soy un hombre de bien, incansable luchador Mi gran misión en la vida es defender mi folclor Aquí está el cardenalito, el cardenal de los llanos huariqueños El de la laguna vieja, el propio serenantero, el mismo de quince años y el cuarto de los recuerdos Nací en el cincuenta y tres, cuatro de agosto en una noche de invierno El campo, los patacados, suelo santa marieño Me recibió una mañana con relámpagos y truenos Camino siempre de frente, jamás he sido andustero Soy bastante religioso, para mi chucho es primero El que me conozca sabe si soy malo o si soy bueno Podesta en Guayma y Nicacio Nicacio, hármalos que al mundo me trajeron Mi madre no es necesario decirle cuánto la quiero Mi viejo se me murió El Dios se los ve Y que en el cielo ¡Ajá! 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 Me sorpita usted que puede, yo sé que puede Ale me duro el perdón, esta noche estoy dispuesto a regalarle mi amor A la mujer más bonita que se encuentra en la reunión Y después que me enamore, amigo mío que salgo, se mete el sol Pasaré todo el tiempo la noche a mi inspiración Como lo hace reina tu alma cuando entrega el corazón Saque de tu hija que me quiero, que mi rojo no hay discriminación Que lo bailen zapateados repitando ese tacón Y a las palpas y naranjas vamos a rendir mi amor Que lo pose y lo disfruten, el chifrinito con la hija del ricachón La negrita brotea con el santo guanacón Y hasta la viejita ves y lo baile con un tío Simón ¡Gracias! 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 Este suelo mío de belleza circular Bendito el palmaritán De la realidad De la paraulata cantora Bendita la flor de bora La flor de bora Que a las veces eres Pero bendito sea el toro Quiero de puntiaguda semblanza De puntiaguda semblanza Bendita la garza blanca Con su vuelo calencioso Bendito el caballo rioso Paso y trotero y veloz Dame talento mi Dios Para cantarme a mi llamo Y sentirme soberano Mi Dios querido Con la identidad valiente Bendito sea por siempre Por siempre, siempre Mi pueblo venezolano Mi viejo cuatro Conoce perfectamente Calla cuando es necesario Para omitir su dolor Mi viejo cuatro Conoce perfectamente Las emociones de mi humilde corazón Calla cuando es necesario Para omitir su dolor Mi viejo cuatro Miel compañero y amigo incondicional Me apoya en todo es motivo Es canción Y es ternura que me da la inspiración Mi viejo cuatro Miel compañero y amigo incondicional Me apoya en todo es motivo Es canción Y es ternura que me da la inspiración Hola papá ¿Qué pasó? Estaba dormido Viejo Madero Con cordón de esperanza Donde la musa y los recuerdos Se casían Para construir su nido De amor y de poesía Mi viejo cuatro Que ve en su nota Las canciones más hermosas Me tranquilicen mis momentos de agonía Con mi confidente Mi destre Mi travesía Mi viejo cuatro Que ve en su nota Las canciones más hermosas Me tranquilicen mis momentos de agonía Con mi confidente Mi destre Mi travesía Mi viejo cuatro Arriba calabozo Dicen que el primer amor Se crea y nunca se olvida Que bonita es la gardenia Que delicia es su perfume Si se siembra y se cultiva Dicen que el primer amor Se crea y nunca se olvida Que bonita es la gardenia Que bonita es la gardenia Que delicia es su perfume Si se siembra y se cultiva Yo que un día fui jardinero Primera vez en mi vida Siempre la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más La regué más profunda Fue la herida Yo que un día fui jardinero Primera vez en mi vida Siempre la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más La regué más profunda Fue la herida ¡Upa! ¡Vamos pollo! ¡Vamos pollo pa'lante! ¡Vamos pollo! 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 ¿De qué vale recordar Si no hay más que cicatrices eras Fue igual de la frente abrada que las corrientes del río Le arrancaron sus raíces ¿De qué vale recordar Si no hay más que cicatrices? Si no hay más que cicatrices Fue igual que la planta abrada que las corrientes del río Le arrancaron sus raíces ¡Vamos pollo! ¡Vamos pollo! ¡Vamos pollo! No llegué a sentirme triste Amor a primera vista Para mí creo que no existe Todo fue una pesadilla No importa cuánto la quise ¡Vamos pollo! 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 Me estaba dando Me estaba haciendo el calor Porque también mi caballo cuando usaba se bañó Recuerdo el gran matapa lo que tantas sombras nos dio El cajaro y el varón del día ya cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón ¡Cuba! 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 Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Y hacia el oleaje en tu orilla, antes de salir el sol Te pregunto lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Y hacia el oleaje en tu orilla, antes de salir el sol La chusmita veranera y el patico zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu valentía hace tiempo se murió Solo te quedó en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirte adiós Las taleras ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo porque también las borró Así es El golpe que aquí les canto Se llama el morro collero Del sello de José Archila Hombre aquí hoyo y parrandero Que una noche a media luna de estrellitas y luceros Mientras el arpa sonaba se desbordó el cancionero Se alborotó el muchachaje, se inspiraron los copleros Y allá en la madrugadita solo se veía el tierrero Ahora andan de baile en baile Por todo el suelo llanero En Oriente y en los Andes Se escucha el morro collero Los zapatea, lo canta, el ciprino y el veguero Y hasta los mismos cubistas que vienen del extranjero Báilalo tú Marco Julio, saca pareja ligero Que el día viene despuntando al son de un morro collero Por la llanura de Oriente Cerquita del pueblo en Suata En predios par y aguaneros Donde el folclor se destaca El doctor José María, llanero puro y de casta Hombre de toro y caballo de sombrero y alpargata En Suato morro collo donde la vida es bien grata Y la alegría se ameniza con arpa cuatro y maracas Ahí se inspiró este coplero Con José Archila en el arpa Nació este morro collero Un homenaje a la patria de morro colla La tribu de Paria Juan Azaraza Santa María de Ipire por el Socorro y la Pascua En el Tigre ni se diga donde hay bastantes muchachas ¿Cómo sería yo en el Tigre repartiendo serenadas? Una muchacha me dijo en Maturí Cántame un morro collero Le dije date tranquila mi amor Yo tengo que ver primero Si me le meto de frente o me le voy orillero Por detrás no me convivo, ese bicho es muy ligero Dame valor Padre Santo, pajurunga este avispero Y cuenta que te lo canto, si no lo canto me muero Otra vez en Margarita En un encuentro que hicieron Oh virgencita del valle Diosa de los marineros La fiesta estaba sabrosa Todos gozando un puñero Allí se dieron la mano el oriental y el llanero Todos cantaron su pena Yo canté un morro collero Margarita, Margarita Pero no sabes cuánto te quiero Una vez en Cunaviche Que yo andaba parrandeando Junto con unos amigos Del pueblo de San Fernando La fiesta estaba sabrosa La gente seguía llegando Y a las orillas del río Todos se iban arrimando De pronto una melodía Todo lo iba contagiando Y era un morro collero Que estaban interpretando Era Daniel Villanueva Era Daniel Villanueva Que en paz descansa El que lo estaba tocando Me le acerqué lentamente Y me le fui acomodando Jálame el arpa maestro Váyame la bordoneando Que traigo un morro collero Que me viene atropellando Saquen pareja muchachos Quiero mirarlos bailando Y palo por ese pico Pa' alegrar este parrando Cantando un morro collero Nadie se queda dormido A golpecito a tu abuelo Para despertar los sentidos Al que lo canta una vez Se queda comprometido A cantarlo nuevamente Y acomodarlo al oído Vítico un día lo cantó Y se quedó conmovido Y el papelón del chaparro Carga un morro coll prendido Bastante sentimental Con buena porción de aliño Este es el original Para ustedes con cariño William Centella en Varinas Me dijo muy sonreído Hazle una letra al morro Pa' yo cantarla a mi estilo Adiós amigos del alma Ya con esta me despido Cantando el morro collero Lo que les había prometido Mi adorable jovencita La disculpe si la incomodo Ante todo muchas gracias Por oírme sin encono Yo sé que cada minuto De su tiempo va de oro Y estos que me está brindando Para mí son un tesoro Desde que la conocí Siento en mi vida un trastorno Como si algo me fallara No puedo dormir Ni como acariciando El recuerdo de su mirada Y eso tan solo me pasa Cada vez que me enamoro Una mujer como usted Inteligente y sin rollos Ojalá y quiera mi Dios Todavía no tenga novio Para entregarle mi amor De la raíz al cogollo Tan puro como el rocío Que acaricia los retoños Solo falta que sus labios Con su dulzura de arroyo Me den el rotundo sí Que de rodillas le imploro Si usted me dice Que no me llevarán los demonios Y acabaré por su culpa Metido en un manicomio Caramba, pero caramba Que yo jamás me compongo Mi corazón es un caso Y yo nunca lo traiciono ¿Cómo podría traicionarlo Si él es el mejor de todos? Y además somos iguales No tenemos acomodo Si usted me correspondiera Yo también le correspondo Por favor tenga piedad No nos echar abandono Le diré a mi corazón Corazón, no estamos solos ¿Y cómo vamos a estarlo Con semejante pimpollo? Y ya para despedirme No haré sin muchos adornos Esperando de su parte Que me dé todo su apoyo Haré los preparativos Para nuestro matrimonio Y al fin podrá descansar Mi vida sobre sus hombros Con un besito en los labios Le diré cuánto la adoro Y los tantos envidiosos Nos mirarán con asombro Cuando le alcemos la pierna A mi caballito moro Dejándole este recuerdo A una gran nube de polvo Lindo caballito rusio Vaquiano de mil caminos Llévame lejos de aquí Mira que estoy malherido Me acaban de malograr Con la daga de un cariño Después de hacerme creer Que me amaban con delirio Caballito, caballito Andariego y peregrino Por esas rutas de Dios Cuántas veces anduvimos Allí trochando y trochando Marcamos nuestros destinos Como será caballito Que hasta viejos nos pusimos Canta pajarillo, canta Que quiero escuchar tu trino De la Amazonas al Delta Remontando el Esequibo Usemos el mar Caribe Y su cielo diamantino Al lago de Maracaibo Y a los páramos andinos Santa María de Ipire Guatacaru y Campolindo Yaguaramal de Mayorga Mis correderos de niño Sarasa donde me vieron Nostálgico y pensativo Como buscando en el tiempo Un lucerito perdido Salta corazón travieso Quiero escuchar tus latidos Dale rienda a tu emoción Sin acelerar tu ritmo Es mejor ir poco a poco Y observar lo recorrido El que se apura se cansa Sin llegar a su destino Pedacito de mi cuerpo Tan pequeño y tan querido Cuantas veces en silencio Llegué a consultar contigo Si querer o no querer Habiendo posible olvido Ya que la pena más tonta Puede matar de un suspiro No huyas tristeza mía Quédate a vivir conmigo Y gracias por enseñarme A no ser tan impulsivo No creo que sin tu presencia Pueda vivir más tranquilo Porque tú eres para mí Parte de lo creativo Mañanita de mi tierra Lucerito campesino Cuantas veces con el alba Te miré casi dormido Esconderte en el follaje De los árboles crecidos Para dejarme tu adiós En un sueño matutino La kirpa nace en el llano Nace en el llano Como el potro cimarrón Y los llaneros la doman Oye la doman Bajo soga y diapas Son cantadores de su campo Le ponen gracia y sabor Caballo rienda y jinete Suelo de gloria y amor El llano tiene bellezas Tiene bellezas Y un inmenso corazón Marinas vieja provincia Estrella de gran valor El pabellón nacional Te luce con gran honor Porque tú fuiste Refugio de nuestro libertador El guarico y el apure Sinceramente tienen mucho pa' contar Ribera del río Alauca Que será del medio y estero de Camaguan Sus lazos están estrechos A un viejo camino real Que conduce con adioses A la puerta de San Juan Allá en Guayana También hay cosas bellas Para cantar y soñar Tierra de la tierra Tierra de auge y progreso Y un varioso mineral Salto del ángel querido Quien te pudiera mirar Con la brisa matutina En un velo de cristal Orillas del mar Caribe Del mar Caribe En un rincón oriental Este es el suelo en Cumanés Muy Cumanés Cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre Su nombre será inmortal Que el señor allá en su trono Le haya guardado un lugar Por allá en el infinito El infinito se oye un canto de sirena Y un corazón se estremece Ay, se estremece cuando las olas le pegan En la inquietud de las aguas Se ve el perfil de una estrella Que escogió como refugio La tierra margariteña Es cuestión del provinciano Del provinciano darle la mano Al que llega Por eso los orientales Centrales y occidentales Tienen tantas cosas bellas Amor es cantar bonito Gritar una periquera Siempre y cuando el pecho Sienta lo que pronuncia la lengua Yo como hijo del llano Sigo adorando a mi tierra Tengo un himno nacional Muy nacional Tengo una linda bandera Tengo un escudo precioso Tengo el alma bochinchera Y tengo una patria grande Que se llama Venezuela Si vas a quererme Quiereme, quiéreme Con amor de verdadita Vamos a ponerle firma Las cuentas están claritas Yo hace rato estoy queriéndote Con emoción infinita Y creo por lo que estoy viendo Que mi alma te necesita Ay corazón que este amor tan tuyo y mío Corazón loco fue amor a primera vista Que no, que no, que la culpable Una comadre Linda comadre Que nos cuadró la entrevista Dale que si tú con tu estampa de reina Claro que si yo en mi condición de artista Como que no, que cuando nos dimos la mano Bendito Dios surgió la primera chispa Hoy todo el cuerpo me vibra Tú alborotaste la fibra Que en mí estaba quietecita Le soltaste las compuertas a mi vieja lagunita Hoy solamente me faltan los besos de tu hoquita Te llevaré a mi llanura y enancas De mi montura te mirarás más bonita Prenda de mi corazón mi adorable princesita Esto si es felicidad virgen del Carmen bendita No, 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 no Si vas a quererme, quíreme Ven que te estoy esperando Mis brazos están abiertos Mi corazón delirando Mi delirio es por tu amor Que lo está necesitando No prolongues más mi espera Sé que me estás escuchando Ay corazón que aquí en el fogón de mi pecho Corazón loco algo bueno está pasando Tralai, lalai, que eso mi deseo de tenerte Uy, 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 que aquí se están calentando Mi corazón dime que vas a quererme Si corazón aunque no me digas cuándo Mi amor, mi amor que vale más paloma en mano Claro mi amor que cien palomas volando Cuando seas mi compañera voy a clavar mi bandera No quiero seguir vagando Este es mi cuarto de hora lo que yo estaba esperando Y tú eres la culpable de lo que me está pasando En el nombre del querer Apresura a esta mujer sin andar averiguando El amor no se averigua El amor es dando y dando No soy ningún delincuente Pa' que me andes vigilando No soy soul Gracias por ver el video. 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 Guacharaquita, guacharaquita, ¿de dónde vienes tan re bonita? Ven, no te vayas, mi pajarita, quédate aquí que mi alma te necesita. Definitivamente la vida sin las muchachas es una vida sombría. Vivan las muchachas, ¡vivan las muchachas, hoy y siempre! Morichal, 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 rogel. Para las muchachas, ¡vivan las muchachas, hoy y siempre! ¿De qué serviría la vida? Por las muchachas, moriría crucificado. Sin las muchachas, ¿de qué serviría la vida? Por las muchachas, por las muchachas, moriría crucificado. Una muchachas, me solicitó en marinas, que le cantara a los viejos, se están mandando. Yo, por supuesto, se la interpreté enseguida, y ella me dijo, diga dónde, cómo y cuándo. Yo, por supuesto, se la interpreté enseguida, y ella me dijo, diga dónde, cómo y cuándo. La guacharaca del valle, le dijo a la de Baruta, ¿por qué si eres tan simplina te gusta tanto la fruta? Luego llegó la de Catia con Petara y con Chacao, y en menos de un santiamen el pleito quedó arreglado. Mi guacharaca, guacharacona, de Maracaibo, pa' Barcelona, tanto en los planos, como en la loma, cuídate mucho que un gavilán no te coma. Y la van a pelar, sí, hombre. Para las muchachas no importa de dónde sean, y como vengan eso no es lo que interesa. Si en teoría ninguna mujer es fea, no, no, pa' que yo quiera una reina de belleza. Si en teoría ninguna mujer es fea, pa' que yo quiera una reina de belleza. Arauca, Arauca, una muchacha en Arauca, me cautivó con su mística presencia. Yo le canté a su porte y elegancia, en el umbral araucano de su esencia. Yo le canté a su porte y elegancia, en el umbral araucano de su esencia. La guacharaca del Cholo, le dijo a la de Ortegón, vamos pa' vida tranquila y armemos un barrandón. Entre Bogotá y Caracas hay hora y media de avión, ahí vuela mi guacharaca entre nación y nación. Guacharaquita, mi pajarraca, ¿qué te ha pasado que estás tan flaca? Tanto en el Meta como en Caracas, es delicioso un arroz con guacharaca. Ayer me dio un pulano, ¿cuánto cuesta? Ayer me dio un pulano, ¿cuánto cuesta? Le dije inmediatamente, discúlpeme caballero, mi caballo no está en venta, lárguese de estos linderos. Insistió aquel individuo, yo estoy dispuesto a comprárselo, no se pare por dinero. Le respondí más enfático, mujer, caballo y sombrero, Para mí no tienen precio cuando hay cariño sincero Cuando uno tiene orgullo, se aprieta tanto a lo suyo Que no es fácil convencerlo a vender un sentimiento puro, limpio y verdadero Ni la suma más cuantiosa, ni el más poderoso imperio Podrán comprar ilusiones, pero nunca un amor serio Mi caballo es un tesoro, que usted ni con todo el oro que hay en el mundo entero Podrá sacar de mi atajo mi saino, pasitrotero, déjelo quieto carajo Pastando en sus comederos, que se muera de lo anciano, pero nunca, nunca, nunca de sillonero ¡Gracias! ¡Gracias! La vida es un libro abierto, donde se aprende de todo, de lo malo y de lo bueno El tribunal donde un día, todos compareceremos A purgar una por una las culpas que cometemos Yo soy un buen ciudadano, no ando fastidiando a nadie ni codiciando lo ajeno Tengo una vida tranquila, me la gasto más o menos Pero cuando me molestan, ronco más duro que un trueno Las prendas que yo me pongo, las quiero igual que a mi vida, las respeto y las venero Mi cobija, mi chinchorro, mis botas y mi sombrero Su valor incalculable Va más allá del dinero Algo como inalcanzable pa' cualquier paramallero Yo tengo un caballo de oro Que para mí es un tesoro Tiene en la frente un lucero Las cuatro patas blanquitas Misaino, pasitrotero Déjenlo quieto carajo Pastando en sus comederos Que se muera de lo anciano Pero nunca, nunca, nunca De sillonero Si vas a quererme, quiéreme y si no Dame sabana, no me martirices Diciéndome que mañana Que tal vez un día de estos Que la próxima semana Mientras yo me desespero Al frente de tu ventana Y ves pasando la vida Como si no te importara Como si no te importara Mientras a mí me lastima Tu indiferencia Malsama Subestimas mi talento Yo estoy que ya me reviento Y tú malgastando el tiempo Ni me sueltas Ni me agarras Me está matando el hastío Hay soledad en mi alma Ya no resuenan con brío Las cuerdas de mi guitarra Se borraron los caminos Se ennudecieron los trinos Mi campo ya no es el mismo Hay tristeza en la sabana Y ya no resuenan con brío Si vas a quererme Quiéreme y si no Dame llanura En mi pecho hay un caballo Que necesita su altura Para desafiar al mundo Con toda su tremendura Si vas a quererme Quiéreme y si no Dame llanura En mi pecho hay un caballo Que necesita su altura Para desafiar al mundo Con toda su tremendura Quiéreme o suéltame ya Pa' continuar mi aventura Y desandar mis angustias Mis penas y mis locuras Escribir mi propia historia Sin miedo y sin ataduras Pero deja que te diga Pero deja que te diga Que lo que tengo por vida No puede llamarse vida Con semejante tortura Pero si piensas quererme Quiereme sin amarguras Libera tus emociones Da la rienda Da la rienda a tu ternura Desnuda tus sentimientos Sin ningún remordimiento Y encomendemos lo nuestro Al padre de las alturas Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toditos Que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toditos Para que miren toditos Para que miren toditos Que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos arrullen Las dulces notas del arpa Y las canciones De villano primoroso Que hagan un altar Que hagan un altar Calerones y noropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropló con su manto Y el candor Y el candor que había en su rostro No, vamos Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera pero en la tierra querida Y que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias de misivas cantarinas De nuestro padre adorado el que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa que fuiste mi preferida La cosa más importante que me sucedió en la vida Otro diciembre sin ti Amor de mi alma no quisiera ni pensarlo Veinticuatro y treinta y uno me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación Donde se vean otras caras y muchas cosas distintas Donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos Sin el encarcelamiento del recuerdo de tu amor Otro diciembre sin ti Amor de mi alma no quisiera ni pensarlo Veinticuatro y treinta y uno me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación Donde se vean otras caras y muchas cosas distintas Donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos Sin el encarcelamiento del recuerdo de tu amor Libre de aquellos amigos que me miraron contigo Y preguntan que te hiciste sin saber que te me fuiste Dejándome un cruel dolor Y libre de los detalles Hoy dispersos por las calles y las veredas del pueblo Alimentando el recuerdo insólito de tu adiós Donde se vean otras caras y las veredas del recuerdo Donde se vean otras caras y las veredas del recuerdo Donde se vean otras caras y las veredas del recuerdo Otro diciembre sin ti Amor de mi vida que me hago en noche buena Al destapar la botella fatal de tu ingratitud Chicos y grandes también Destapando muy contentos Regalos del cargamento que trajo el niño Jesús Serpentinas y guirnaldas Cogetes y bambalinas En la noche de sembrina Serán como carcajadas Mi vida no vale nada por culpa de tu actitud Otro diciembre sin ti Amor de mi vida que me hago en noche buena Al destapar la botella fatal de tu ingratitud Chicos y grandes también Destapando muy contentos Regalos del cargamento que trajo el niño Jesús Serpentinas y guirnaldas Cogetes y bambalinas En la noche de sembrina Serán como carcajadas Para mi vida angustiada por culpa de tu actitud Mira como son las cosas Aquellos tiempos de rosa Hoy son recuerdos amargos No refugio sin embargo a mi loca juventud Otro diciembre vacío De lágrimas y con frío Anhelando tu regreso De que me valen mil besos Si no me los traes tú Este golpe sabrosito Que aquí les estoy cantando Le puse la morrocoya Y lo estoy promocionando Tiene sazón de la criolla Tiene sabor a parraando Huele a mastranto Tiernito y a cariaquito floreando Tiene la fuerza de un toro Cuando lo están estrechando La furia de un río crecido Cuando se está desbordando Es un horizonte abierto Es un turupial cantando Huele a cerrón al mojado Huele a maizales pigando Es un jaguay cristalino Es una garza volando Es una soga curtida Es un potro relinchando Esta es la morrocoya Que les venía comentando Nació una noche de invierno En plena lluvia y venteando Por nombre le dieron Guarico Así se llama mi estado Corazón de Venezuela En él fui nacido y criado Santa María de Ipiria Y es que fui bautizado Y en los campos de Sarasa Terminé desarrollado A los dieciocho partí Buscando el sueño anhelado Y esta parte de mi vida No sé ni cuánto he rodado Camaguan de mis recuerdos Cuántos años han pasado Muchacha piel de sabana Me tienes entusiasmado Eres la flor más hermosa Que en mí ya no se ha formado Y son muchos corazones Los que por ti han suspirado En Camaguan yo me quedo A chaparrear un guayabo Y entregarle el corazón A María Nieves Delgado El son de esta morroco olla Nació del morroco hielo Un golpecito saboroso Que recorrió el llano entero Por el Arauca o abajo Me contaron que lo vieron Tras Aguilera María Y del perro carpintero Por las corrientes del caipe Se fue con un canoero Buscando la complejante Del poeta Alberto Arbelo Subió por Santo Domingo Fue a Hipernocto en apartaderos Bailó con Luz Caravaggio A la luz de los luceros Por Mucuchies y Tabay Se fue buscando el sendero Para llegarse hasta Mérida Ciudad de los Caballeros Bajó por el Catatumbo A deshombrar el misterio Y quedarse por un tiempo En suelo Maraca y Vétero Muchachita del Bichada Clanelito consentido Llévame por ahí pa' allá Por esos largos caminos Quiero conocer tu llano Pero que vayas conmigo Y me invites a montar El potro de tu cariño La aventurosa y Carreño Van en mi pecho prendidos Tres matas, la primavera Rosalía y tu marido Ayer te mandé una carta Escrita en un percamino Un corazón y una flecha En nombre del Rey Cupido Te la firmé con mi sangre Y el rojo más encendido La más vivita expresión De un hombre comprometido Te digo cuánto te pienso Que por ti estoy embebido Que estoy dispuesto a quererte Como nunca te han querido La indiecita María La Haya Le reclamo a Carmentea Si no me compra los dulces Pa' que me los manosea Una mentira es verdad Si se encuentra quien la crea Yo no soy mancojoto Pa' que me den de galea Pobre de aquel que no sabe A cómo da una manea Se da cuenta del peligro Cuando el bicho lo patea Por este camino largo Que hago yo con esta fea Pregando desde hace un mes Mi cuerpo se tambalea No hay enemigo pequeño Ni una persona tan fea Que no encuentre Quien le quiera de pasatiempo Aunque sea Morro pollando me voy Se terminó esta tarea En un momentico Vuelvo a seguir dando pelea No hay enemigo pequeño No hay enemigo pequeño No hay enemigo pequeño No hay enemigo pequeño Gracias.